Buenas tardes, soy estudiante de enfermería de la Universidad del Sagrado Corazón. Voy a proceder a explicar y realizar el examen físico en un paciente. Lo primero que voy a hacer es presentarme y saludar al paciente. Buenos días, ¿cómo usted está en el día de hoy? Qué bueno que esté bien. Entonces vamos a identificarlo. ¿Me puede decir por favor su nombre y sus apellidos y su fecha de nacimiento? Ok, déjeme chequear con la banda en su muñeca. Muy bien, entonces voy a chequear en la historia clínica todos los datos acerca de usted. El perfil, el motivo de consulta y el historial lo estoy chequeando. Y voy a proceder a lavarme las manos. Mire, yo soy la enfermera Angélica y voy a proceder a realizarle en el día de hoy un examen físico. ¿Usted está de acuerdo? Ok, muy bien. Él me dio su consentimiento informado y vamos a proceder a realizar un examen. Primeramente vamos a empezar por la piel y las fanejas. Como vemos tiene una piel, tiene una piel íntegra. No veo ninguna lesión. No veo ninguna lesión. No veo ningún cambio de coloración. No veo ninguna, ningún signo que me indique que tiene algún trastorno de la coagulación como petequias, hematomas, equimosis. No veo ninguna cicatriz. Veo una buena higiene a nivel de la piel. Y ahora voy a proceder a inspeccionar las uñas, que también tienen una buena higiene, una forma adecuada. Y el higiene capilar es menor a dos segundos. Y el pelo, él tiene un pelo de buena implantación, es un pelo castaño. No veo lesiones en el cuero cabelludo. No veo alopecia, ni lesiones micóticas, tiñas, que a veces ocurren en el cuero cabelludo, ni tampoco escabiosis. Entonces, una vez impresionada la piel y las fanejas, vamos a proceder con el examen físico de la cabeza. Bueno, en la cabeza vamos a ver los ojos, las conjuntivas, están rosadas y la esclera está de coloración normal. La nariz, usted me permite un momentico, con un espéculo, el tabique de él está central. No veo salida de secreciones. El tabique está central, no hay sangrado, no hay ningún tipo de lesión, no hay pólipos. En la boca, bueno, me puede abrir la boca por favor, vamos a examinar. Y con un depresor, vemos la orofaringe. Y la orofaringe está rosada, no tiene placas ni membranas. Tampoco hay lesiones a nivel de la boca. Las encías no están inflamadas, tienen una coloración rosada. Muy bien, gracias. Lo otro que vamos a impresionar aquí son los oídos. Con un otoscopio, vamos a impresionar el conducto auditivo medio y no veo ninguna secreción. La membrana timpánica está intacta. Y con otro otoscopio, el primero se desecha porque se debe usar uno para cada oído. Vamos a inspeccionar el otro. Y también está sin presencia de alteraciones. Lo otro que vamos a inspeccionar a este nivel, bueno, en el cuello. También vamos a inspeccionar adenopatías a este nivel. No veo ninguna adenopatía, o sea, ningún ganglio aumentado de volumen, ni a nivel del cuello. Las pulsaciones a nivel temporal, del pulso temporal, no veo la pulsación ni a nivel del cuello. Y entonces vamos a proceder a mirar el cuello. No veo ningún aumento de volumen que me pueda indicar un trastorno de la tiroides. Ahora vamos a palpar lo que es, vamos a palpar el trago para ver si hay dolor. ¿Eso le duele? ¿No? Palpamos los tragos, ¿no? Lo que me puede indicar un proceso infeccioso del oído. Palpamos los ganglios preauriculares, postauriculares, la región mastoidea, la articulación temporomandibular. ¿Me puede abrir la boca? ¿Eso le duele? Ok, los ganglios tentonsilares, submersilares, submandibulares, submentonianos, occipitales, cadena cervical anterior, posterior y no noto ningún aumento de volumen a este nivel. Bueno, lo otro que voy a palpar es el pulso temporal, está presente el otro, está presente también. Y vamos a comparar y ambos están presentes, regulares y sincrónicos. Y los pulsos carotidios, está presente y el otro también. Bien, entonces vamos a proceder también a palpar los senos perinasales accesibles. El frontal, los frontales, ¿esto le duele? No. Y los maxilares, ¿esto le duele? Y él me está refiriendo que no. Entonces, ya culminamos con la palpación de las estructuras más importantes de la cabeza y el cuello. Vamos a realizar la percusión directa sobre los senos perinasales accesibles. ¡Gracias! ¡Gracias!